hola y bienvenido a ciencia geek recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que reciba notificaciones de cuando subimos nuevos vídeos hola qué tal los nidos ya están aquí y tenemos una lista completa en ciencia geek puntocom aquí está el link en la descripción y en el primer comentario pero además yo te voy a platicar de 13 de los mejores nidos que hay a nivel mundial entonces quédate a ver el resto del vídeo y vamos a lo nuestro antes de comenzar solamente recuerda que los nidos pueden verse afectados cuando hay eventos especiales como el community day y entonces vamos a comenzar con un nido de bellsprout bellsprout está en ecuador en ecuador lo vamos a poder encontrar en las coordenadas menos 2.10 37 67 coma menos 79 punto 90 28 37 es muy importante que siempre pongan los símbolos negativos ya que si no lo haces lo más probable es que termines en medio del mar desde aquí nos vamos a ir al nido de chinchou chinchou está hasta taiwán al otro lado del mundo en las coordenadas 25 punto 03 04 15 coma 121 punto 53 64 20 después de aquí regresamos a américa para ver nuestro nido de cubón cubón está en méxico aquí celebrando la independencia en las coordenadas 32 punto 49 79 09 coma menos 116 punto 93 90 02 también está el nido de ivy ivy es un nido gringo que se encuentra en estados unidos en las coordenadas 38 puntos 51 47 coma menos 90 punto 27 76 y luego nos vamos vamos hasta el otro lado del mundo otra vez hasta corea del sur para un nido de icans y cans está en las coordenadas 37 puntos 52 85 coma 126 punto 93 26 y de aquí nos regresamos hasta estados unidos ya que me encanta estarle dando vueltas al mundo porque en este lugar encontraremos nuestro nido de gas clic en las coordenadas 36 punto 82 61 coma menos 76 punto 12 65 y regresamos nuevamente a méxico hacia el sur en donde está nuestro nido de macho macho está en las coordenadas 26 punto 67 92 coma menos 100 punto 28 56 6 y luego nos vamos hacia nueva zelanda en esta pequeña isla encontraremos un nido de mil tank mil tank en las coordenadas menos 37 punto 0 0 90 coma 174 punto 96 9 y de aquí seguimos hasta asia para nuestro nido de osha wood osha wood está en indonesia en las coordenadas menos 7 punto 25 17 coma 112 punto 80 36 y bajamos un poco hacia la india porque aquí está el poderoso reyhorn reyhorn está en las coordenadas 12 punto 97 51 coma 77 37 punto 59 23 y desde aquí vamos con un stantler francés de francia y este meganido de stantler lo podemos encontrar en las coordenadas 48 punto 84 64 32 coma 2 punto 33 67 59 desde europa nos vamos de vuelta a eeuu hacia el nido de ted yursa aquí lo podremos localizar en las coordenadas 40 puntos 77 37 coma menos 96 punto 77 24 y finalmente nos vamos hasta polonia al otro lado del mundo de nuevo para encontrar un nido de totodiles a estos totodiles polacos los podrás encontrar en las coordenadas 52 punto 21 32 coma 21 punto 03 40 estos son solamente 13 nidos de la gran cantidad que tenemos en nuestra página de ciencia geek puntocom recuerda el enlace está aquí en el primer comentario y en la descripción y además también te invito a que te unas al canal si es que gustas y entonces si es que te gusta esta clase de vídeos no olvides dejarnos un poderoso like suscribirte que es totalmente gratuito de momento y además recomendar el vídeo si es que te gustó aquí te dejo algunos vídeos para que vayas a verlos yo soy laren de ciencia geek y nos vemos para la próxima